Carte, donde se escribe la historia, baby rati gringo, Keto Capone, Niego Flow, Barruco, Kaisa, Alcangel, de la Giz. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, uva el leblón es mi piscío. Ya estamos bailando a disco, muchas montañas como bien de arisco, B.I.V., mucha falta, mucho chiste, ese como Macamon, que es la Gaby. Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los tiempos. Ella dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos venga tanto pa' acá junto a Dari, pues mundo pa'l party. Vamos a romper la disco, la que vi en mi zona, remunerándola con Pico. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con to' la, nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con to' la, la gata quiere en el tiempo pa' que le dé conto. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere en el tiempo pa' que le dé conto. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. Seguimos encendido, la gata quiere en fuego, y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco. Seguimos encendido, la gata quiere en fuego, poco de carnera, mami, y después no puedo. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party. Papi Alka, Mister Kachancari. Siempre activo, no me gusta la pala y con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte. Cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga torpe, joletazo, patra, martillazo y golpe. Estamos duro, nos jugamos, cantamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte socio, sin ir al jean, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a bebé. Estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Seguimos la luna y luna llena y salimos a cazar. Seguimos en suelteras que vamos todos pa' allá. Entra por como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido. Mujer es más arriba que ese mío, un par de flores y vicios. Ya estamos bailando, muchas botellas como bien nariz. Y aquí mucha falta, mucho chiste, pero sé cómo mantámonos se haya visto. Me beso pa' te juega, pa' romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Atleti ¿Cómo bailas tú? Así es que me calientas Me son su peso que me saben a menta Ando con la ría del mago por si inventa Con que no es capón y grito en mi punto cuarenta Los mando con el cangri, el dueño de la imprenta Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, 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 caliente les metemos Me sienta alintecida pa' enviarlo hasta el cielo Les metemos, la hacemos, canto los sesos Los Lobos ¡Gringo! ¡Cómete! Habrá cadáver y doble lomo Me encanta la forma en que yo te sobo En el frente de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo, lo rompe discoteca Ahora se llaman Los Lobos Los Lobos Te amo encendido, el que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzas y lo remato en el piso Chicos, ustedes son hijos míos Llego al dúo de la historia, baby, rap Y gringo Caso pa' la disco con los Goodfellas Mucho, mucho Rose y treinta botellas Fuma 11 Cush, la fumo completa Masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco Quiere más swing tranquilo yo se lo pongo Yo si la perreo pa' que siente el tronco Y me hago el loco pitcher como Randy Johnson Un piquete fuerte, homie what you think Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde y te meto el clip Muy bien darisco B.I.B. Mucha falta, mucho chiste Quiere que se coma más cabrón que salga visto ¿Quién se me pula que otro? I have more than Un par de parties que se desbordan Hasta la Jardie abusa La manda a pintar de Jordan, ya lo saben Pero cuando la vean, la identifiquen A ver si son bravos y le derriten Ellos dicen que me faltan Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina El micro y el producer ya cambia Ella me dice demonio, dame duro en la pista Cabejarme los ojos como el exorcista Dale rico y comodio, bájala más lento Yo llego a la disco, me paro en la esquina Y parece que estoy en el centro Desde el momento, tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil, que sería mañana sacarlo por Noticentro Tengo mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el pique Yo estoy pegado, sin bajar los hiper Y ustedes se gagan, gagan Cuando el mago le manda por Twitter Tengo mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el pique Yo estoy pegado, sin bajar los hiper El combo de Alkaeda Sale el demonio tiburón y se esconde en fin El hombre más influyente Por la revista Times y CNN Tú puedes clonearme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella y el Messi y mi combo comienza Peliculial Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui pa'l espacio con los de la nazi Y de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan Los Miami líderes famosos Sí, sí, me han hablado de ti Tiene nombre y apellido a quién Mr. WLB Viste, soy el rey de los views Tú me pones canciones, vi que no Sobrepasan mis previews Con mi caro new Por el avenue Hoy gritándole estos envidiosos Fuck you Yeah La flota bien activa De Ferrari Cadillac Con ma foule te giras Somos en la calle la autoridad Siente el peso de mi boss Con Chivete llego el boss Follow business, soy veloz Y en la tarima tengo Ross Tu combi no valen ni un penny Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis De Europa a Sudamérica y USA Prestige el disco duro Lo quiere hasta Bill Gates Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Jimmy baby Ubal de blu neglificio Again Ya estamos bailando disco Muchas botellas como bien a disco B.I.B. Mucha banda, mucho chiste No sé cómo más camojas haya visto Again Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for Life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo vas a entender Prestige Lo de la NASA